La idea es convertirlo en un auténtico centro literario en el que converta a todas las personas que gustan, que gustamos de la literatura, que se acerquen, que sea un espacio para compartir y repartir, intercambiar palabras, intercambiar palabras, eso es como muy importante, saber qué piensa el otro, qué siente. Pues estamos muy contentas de llegar a este encuentro, encuentro de literatura, que se llama Inés Arredondo, Elia, como nos gusta decirle, nos gusta como suena, ese Elia, Elia, suena tan musical y tan femenino que nos gusta. Entonces hemos estado disfrutando mucho, mucho el proceso, creo que también vamos a disfrutar los resultados, pero la idea es que este sea solo el inicio de una larga conversación, de una muy larga conversación que podemos tener todas las personas que hacemos literatura o que tenemos alguna relación con la literatura y que nos gusta leer. Vamos a sentir este espacio como nuestro, es nuestro y vamos a trabajar para que todos, todas se sientan cómodas, cómodos, cómodas en este espacio. Estamos muy contentas, no pensamos que el encuentro sea un rollo de géneros y todo eso, no. Yo parto de que la mejor literatura, ahorita la literatura más novedosa, más provocadora, más subversiva, la están escribiendo las mujeres. Entonces, en ese sentido, es que esto no es una cuota de género, es una propuesta estética. Es una propuesta que tiene que ver con un discurso que está transformando a la sociedad. En lo particular, pienso que ningún cambio, ningún cambio, no puede haber cambio real, no puede haber cambio social real sin la participación de las mujeres y de la literatura escrita por mujeres. En este sentido, pues, les doy la bienvenida, nos alegra mucho que estén aquí y me alegra mucho también que el director del instituto esté aquí con nosotros compartiendo este espacio, y yo le voy a pedir que sea él el que inaugure este espacio de alguna forma y nos comparta su discurso en torno a eso. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Literatura. Teniendo un gobernador como el doctor Rubén Rocha Moya en el área de literatura, no podía no estar teniendo el impulso de quienes tienen la responsabilidad de llevarla a cabo. Por eso quiero empezar por reconocer el esfuerzo que está haciendo la Cristina Yepis al frente de esta dirección y de Karen Limón y a Alberto López, que han estado al frente de este trabajo, y de Wayne y de Carolina, de muchas de ustedes, de muchos de ustedes que han ido dándole cuerpo a este esfuerzo y a punto de llegar al primer año de trabajo del gobernador Rubén Rocha Moya. Creo que este encuentro de literatura es un corolario a esa actividad. El festival, como ustedes seguramente saben, dio inicio el pasado viernes en el Parque de las Riveras, y el emblema, el lema de esta edición del festival es lo nuestro. Se trata de resaltar, refrendar el homenaje a gentes que ya no están y a los que afortunadamente están que han contribuido a forjar el patrimonio cultural de Sinaloa. Así, por ejemplo, en ese evento se hizo un reconocimiento, un tributo, que llamamos, a la obra musical de Luis Pérez Mesa. También, en días pasados, se está presentando obra, este esfuerzo festival se está desarrollando en los 18 municipios de Sinaloa, y se ha realizado, se está presentando una obra, hoy se presenta aquí, se ha presentado en Guamuchi, que tiene que ver con un homenaje a la obra del escritor, dramaturgo Ángel Gonzaga. También se está representando agentes que todavía afortunadamente están de pie, y se está reconociendo la obra de el director de SIN de Óscar Blancarte, se está reconociendo la obra también de una mujer de aquí de Cuyacán, Lucero Villán, que ha hecho su vida artística, entre otras, en Nicaragua. Y hoy, en materia de literatura, no podía estar ausente la obra inmensa de Inés Abreu, por eso ese encuentro se llama Lleva su nombre, es la primera edición, y esperamos que tenga larga vida. Este es un encuentro que a partir de hoy, hasta el 27 de octubre, se va a realizar, fundamentalmente aquí, en el Centro de Literatura, va ya desde las 11 de la mañana, Karen continuó la presentación de un libro, Incendio Mineral, de una autora española, de las más reconocidas de Hispanoamérica, María Ángeles Pérez López, maestra de literatura hispanoamericana, según me dijeron, en la Universidad de Salamanca, un libro que tiene que ver con la función de la poeta con el tiempo, y que fue magistralmente ganadora de una crítica de castellano. Y bueno, lo condujo Karen Limón, que está llamada a ser también mucho en el futuro cercano en esta materia, y también participó en la mazapleca, Roxana Saman, que está estudiando un doctorado en la materia en la Universidad, en la Universidad de Puebla, tal vez la UBAER. Y bueno, hoy se presenta un libro que fue liderado por Dina Grijalva y Marta Romero, en un taller que tiene que ver con el suceso de hace tres años, y que ahorita ellas darán algunas crónicas que fueron producto de este taller. Y un esfuerzo también Dina Grijalva es una institución en la materia, con sus estudios en letras en la Universidad Nacional, un postdoctorado en la Universidad de Salamanca, y cuya obra reciente, minificción sobre todo, ha sido traducida ya a varios idiomas. Entonces, estamos ante una autoridad en la materia. Y enseguida va a haber un encuentro de escritoras. Es muy provocador a lo que Ernestina Yeppis dijo en el debate, y ahorita lo voy a arrepentar. Esta edición, sin duda, está destinada a que las mujeres, yo también creo que están escribiendo tal vez mejor que los varones ahorita que les lo hacen. Pero es una buena provocación, que sin duda ya generó polémica. Yo he recibido algunos comentarios muy buenos sobre este evento de gente autorizada en la materia. Y seguramente, como ya lo platicamos en la siguiente edición, también las voces masculinas, sin duda, estarán presentes para seguir enriqueciendo y creando un nuevo discurso como insistentemente Ernestina Yeppis lo dice. Y bueno, hay ese encuentro. Enseguida hay un libro de Ana Clavel, también muy destacada escritora. Todos están en venta. Ojalá que también eso contribuya a generar recursos para que este centro de literatura pueda seguir ampliando su trabajo. Yo finalmente quiero refrendar el compromiso del gobernador del Estado para seguir trabajando en todas las actividades artísticas y culturales que ayuden a fomentar el patrimonio cultural y que las nuevas generaciones se sientan orgullosas de lo que hemos estado creando sus antecedentes. Muchas gracias y felicidades a Ernestina, a todo el equipo y a todas ustedes. En primer lugar, agradezco a Lissi, a su director, a Ernestina y a Karen el haber abrazado este proyecto de libro sobre el Jueves Negro. Este es un proyecto de libro que empecé a imaginar desde octubre 19 de hace, octubre 17 de hace 3 años. En noviembre de ese año impartí un taller en la Facultad de Filosofía y Letras a un mes de Jueves Negro y como entre los ejercicios de escritura creativa escribieron en minificciones sobre el Jueves Negro estudiantes de filosofía y letras. Había el partido que mismo hay un taller previo y les pedí a los asistentes a este taller, aquí está Elvira Millán, que era en momentos de minificción, Moromay, que asistieron a ese taller previo y también les pedí una minificción sobre este suceso. Desde entonces estaba diseñando el libro y bueno, vino la pandemia que trastó por todo y ese quedó ahí detenido. Entonces, recientemente me impartí un taller en marzo de este año, marzo, abril y mayo, aquí en el ICIC. Impartí ese taller y retomé el tema y escribieron tantas minificciones y tan buenas que bueno, decidí que ya era tiempo de hacer el libro. Entonces, la historia del libro pedí a cada escritora, la gran mayoría son escritoras y hay dos o tres actores también. que escribieran su experiencia de ese día, tratando de poner en palabras el horror, el miedo y literaturizando a medida de lo posible los negros sucesos. Y bueno, después, esa es la historia del contenido del libro. Y como editarlo podría llevar tiempo, y entonces surgió, editarlo digo de manera tradicional, es un libro tradicional. Entonces, también, ya traía varios años la idea de un libro cartonero. Los libros cartoneros tienen una larga historia. Tienen una historia previa, pero es a partir del 2003. Cuando se empieza ya a diseñar, surge un editorial en Buenos Aires que se llama Eloisa Cartonera. Este es un libro de Eloisa Cartonera, también es un libro de minificciones. Y bueno, hay muchísimo que hablar sobre los libros cartoneros, pero no es el momento porque van a leer las minificciones. Lo que sí les puedo decir es que surge como un gran proyecto. Ya, bueno, después de Eloisa Cartonera, ahorita hay más de 100 editoriales cartoneras a lo largo de toda Latinoamérica y unas cuantas en Europa y en África. Es un movimiento literario grande y bueno, para quienes amamos la lectura, para quienes amamos los libros, es una opción más de libro. Es una opción más de editar. Este no elimina los libros tradicionales, como los libros digitales tampoco los han eliminado. Yo creo que quienes amamos la lectura, yo, bueno, yo no leo mucho en digital, no me gusta tanto, pero amo leer y cada vez compreso que también incluso leo más digital. Yo amo leer. El formato no es lo esencial para mí. Lo esencial es el contenido. Son las palabras, el lenguaje que habita en cada libro. Y bueno, los libros cartoneros vienen a enriquecer el mundo editorial y a darnos una posibilidad más, como en esta ocasión, donde las autoras de minificciones van a poder compartir ya en un libro y en estos momentos en la lectura. Voy a ceder la voz a Fabiola, Fabiola Plata, quien nos leerá su minificción. Ella es de los Mochis, es escritora, artista plástica, licenciada en lengua y literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Forma parte de Mujeres Creando Sinaloa. Buenas tardes. Me siento mucho estar aquí y estamos muy cómodos de mañana. Mucho gusto. Nos quedamos cargados. Esa tarde, desde el café, entrepréte los ojos y problemas de la vida. Por la ventana, veo barros y niños caminando a prisa. Otros hasta ahora. Escucho sideras de patrullas y de ambulancias mezcladas con sonido de disparos. Intento irme a casa, pero me es imposible. Las calles están bloqueadas. Veo cargos en llamas y hombres armados por mi piel. Aterrorizadas, desando mis pasos y mi refugio en el café. Veo rostros pánicos. Las charlas de unos minutos atrás se expriman. Nadie se atreve a irse. Allí vivo esa eterna tarde con el miedo encajado en el cuento. Gracias. Mi contribución, Blanca Lilia Montoya, quien ha publicado la novela Tatuajes al Viento por el Instituto Municipal de Cultura de Juliacán, algunas reseñas de libros y relatos cortos. Ha participado en talleres de minificción y novela. Nos leerá en este momento su minificción. Una bomba en las manos. Pasaban las dos de la tarde de ese jueves 17. No era calor. Era lumbre y corría por las ruedas. Se empezaron a escuchar ráfagas de artillería. Creíamos que eran puetes lo que primero se oía. Los estruendos proseguían con el pánico de todos. Todos agarraron un ratón y todos estremecieron. El trofeo importante y esa que el cárter reclama. Innegable su valor y las consecuencias, cuáles. Desataron las esposas. Voló un pájaro de su jaula. La comparsa armada del cárter se reterrió estreputosa. La ciudad tomada por horas barrió vestigios de guerra. Han pasado ya tres años, pero muchos siempre se acuerdan. A continuación, Karen Limón, profesora de todos y todos, licenciada en letras por la UAS, tallerista, gestora cultural, maestra de mercadotecnia por la Universidad Latinoamericana. Actualmente, jefa de literatura del Instituto Sinaloeste de Cultura. Antes de leer la amplificción, solamente me gustaría agradecerles a todos y todas las que hicieron esto posible, a nuestro director, a nuestro equipo de literatura y publicaciones y por supuesto a nuestras maestras, Dina y Marta, que nos ayudaron a hacer esto posible. Y bueno, les leo mi niño. Se llama Jueves Negro. No hay monstruo más temible que el que carece de rostro. Así, nosotros sabemos que hay uno de enorme magnitud de escuela, pero desconocemos lo que hará con su extraordinaria fuerza. No podemos enfrentarlo ni sabemos si nos atacará hoy o mañana. Nuestra única certeza es que nos supera y por lo tanto nos es imposible vencerlo. Nos encontramos desprotegidos, solos, abandonados a su merced. Desconocemos si estamos seguros en casa, pero nuestro instinto nos dice que no. Las redes sociales aumentan el terror. Vemos explosiones, sangre en puertos. Desde casa escuchamos disparos, patrullas y gritos. Buscamos a nuestros familiares y amigos. Los llamamos para asegurarnos de que estamos salvo y nos enteramos con impotencia de que algunos están en la línea de fuego. No podemos hacer nada, no podemos salvar a nadie. No sabemos cuándo terminará todo y peor aún si terminarán. La ciudad de Culiacán fue tomada un jueves negro. Sus salidas fueron bloqueadas, quedamos atrapados, sin escape. Ese día se cancelaron las clases, bodas, viajes, todo se estuvo. Las horas se hicieron largas, eternas. Culiacán se convirtió en una ciudad horrorizada y cubierta de sangre. El monstruo ganó la batalla. le concedieron sus deseos con tal de aplacar su ira. Todo había acabado, no lo sabíamos, por eso al día siguiente en las casas no había nada, nadie. Un desierto silencioso en la ciudad fantasma. El enfrentamiento terminó, pero quedaba miedo y sobraba angustia. Ahora, con los ojos muy abiertos, recorremos las calles siempre alertas y listos para cubrirnos en caso de otro ataque. Cansados ya de tanto miedo, de tanta angustia, intentamos olvidar lo sucedido, seguir con nuestras vidas, pero es en vano que sabemos que el monstruo sigue vivo. Antes de leer la voz a Sara Silva que va a ser nuestra siguiente lectora, quiero, o sea, no quiero dejarte de mencionar que el tema de este libro, el tema del jueves negro, lo consideramos quienes escribimos sobre este día un ejercicio necesario, un ejercicio necesario de reflexión, de explorar también en nuestros sentimientos, es un tema, quienes me conocen saben que, bueno, a mí me gusta vivir la vida en rosa, realmente me gusta la alegría, me gusta hacer antologías de minificción erótica, me gusta, yo promuevo la minificción lúdica, la minificción de todos los tipos, pero yo creo que para quienes habitamos en Culiacán es un tema que difícilmente podemos vivir como escritoras, por eso fue esta idea de recopilar el libro y como dato, les informo que en la Biblioteca Nacional de México tienen tres años replicando un evento que hacen en la Biblioteca Nacional de España con motivo del Día de la Escritora y el evento de la UNAM en la Biblioteca Nacional de México fue ayer y el tema fue le llamaron antes, durante y después de la guerra, eran textos sobre la violencia, incluyeron en la lectura un texto mío, un texto que viene en este libro que se llama Cuestión de Tiempo que es un libro sobre Culiacán que he editado en Perú en una editorial de minificción que se llama Micrópolis y algo que me emociona mucho también leyeron el libro de una de mis alumnas de letras y compañera dirigente de Mujeres Criando Sinaloa de Judith Cárdenas que después en algunos minutos ella nos va a leer el excelente poema que ella escribió sobre el jueves negro no quería dejar pasar la ocasión de mencionar esto porque yo sé que a veces causa reticencia el tema de la violencia y como les digo a mí no me gusta yo preferiría jamás escribir sobre eso porque preferiría no saber de eso ¿verdad? pero como existe y convivimos con ella a veces se cuelan en la literatura entre los temas felices cedo la palabra ahora a Sara que nos leerá su minificción ella bueno es poeta licenciada en lengua y literatura hispánica por la UAS ha asistido a talleres de actuación de poesía ha estudiado inglés, japonés, portugués en 2022 ella se convirtió en una de las seleccionadas del PECA Sinaloa en el área de poesía una escritora talentosa Sara buenas tardes a todas y a todos Sinaloa en Culiacán suena tiempo antes del PECA negro una forma de alabanza una canción de interferencia de aquellos que a escondidas o no matan se tararea se murmura se aprende la letra y se acepta la figura de quien espanta pero hoy ya no hay quienes lo aclaman detenidos un padre le explica a su hija cómo resguardarse en un auto y no morir mientras presencia la luz y el sonido de las balas otros nos sujetamos a la cotidianidad adivinamos cohetes o balazos cada quien se realiza porque duele y es verdad no en Culiacán no en jueves 17 de octubre del 2019 pero si en el 68 castellano se escribió desde y por otra realidad quién es el que mata quién es los que agonizan los que mueren los que huyen sin zapato los que van a caer en el pozo de una cárcel los que se quedan mudos para siempre de espanto quién quién es nadie al día siguiente nadie porque aquí nadie se pudre en el pozo de una cárcel al contrario se libera aquí nadie tarea habla murmura lo ocurrido mejor resguardarse en casa y no salga o sea usted el padre quien explica a la niña en la escuela o en otra circunstancia recolecten no las balas pero sí el horror vivido para la memoria y mantenga en mente que el sufrimiento no es nuevo haga algo porque todos nos quedamos mudos para siempre de espanto gracias a continuación Elizabeth Eloisa Ramínguez va a leer la minificción de Claudia Islas Elizabeth es estudiante de la licenciatura de la facultad de biología fundadora de pastizal en cuadernaciones promotora de la colaboración entre artistas culiacanenses funcionando técnicas varias con la encuadernación francesa clásica dedicada a la encuadernación y reparación de libros ella fue asistente al taller y bueno ella contribuyó a la a la censura del libro todo el taller la había aclarado nomás que estoy reservando el momento para unos minutos quien fue la quien fue la antífice del taller del libro cartonero por lo pronto bueno Elizabeth quien participó activamente y también nos enseñó algunas técnicas leerá la minificción de Claudia Islas que se encuentra en un encuentro de escritores en La Paz le agradezco la invitación y le agradezco a la maestra Aníne y a la maestra Marta por dar la oportunidad de formar parte del proyecto y en este momento después me tocó la suerte de crear mi propia arquivisión pero la maestra ya me lo metió en otro taller me toca me toca leer con mucho gusto el trabajo de Claudia Isla que va por nombre Epitáfio es una son unas frases muy cortas pero muy significativas ella menciona aquí ya se la tranquilidad y el siguiente de octubre de 2019 fue la canción de octubre uno de los ejercicios de los talleres también es hacer epitáfios incluso varias escribió su propio epitáfio pero bueno Claudia escribió este que era a los cinco al día por eso lo incluimos y a continuación Marla de Mara Correa nos va a leer la minificción que escribió para este libro ella es novelista es escritora tiene blogs es muy activa en las redes sociales y bueno ella tiene una novela publicada Marla que bonita quedó verdad pues bueno primero me siento muy así como honrada y muy agradecida y así un poquito rara en medio de de tantas escritoras consolidadas tantas artistas y bueno muy agradecida con la maestra Dina por esta oportunidad bueno más allá de la pantalla wow en sus ojos tan abiertos como la luna llena cabía todo tipo de efectos especiales que chilo si si apenas contestó la madre tenía la atención puesta más allá del plano que podía ver ma mamá le tocó el brazo a un ritmo urgente sin despegar la vista de aquel espectáculo la mujer se hizo atrás un lucho de cabello que le tapaba media frente después tocó por última vez el claxon al notar que nadie tenía la intención de avanzar que demonios pasa dijo entre dientes sin poder avanzar que un centímetro apagó la música pero que chilo ma ahí está el videojuego de mi hermano ma ay mira mira pum el estruendo hizo vibrar el cielo y ella movida con una reacción involuntaria agachó la cabeza y alargó los brazos para protegerlo a él el niño no dejaba de estar asombrado y de soltar expresiones parecía que la fantasía de todos los efectos interactivos vistos con su hermano mayor quien hacía todas las veces de amo y señor de control se desplegaban frente a él justo afuera no ella se llevó una mano a la boca rápido volvió a activar el power del estéreo esta vez en FM desde la primera sintonización se reveló sujetos armados sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso frente a los restaurantes Sushi Factory y la Marama repito no salga de su casa quédese bajo resguardo informaban desde otra estación la presunta detención de Ovidio Guzmán el ratón López hijo del chapo Guzmán y en otra estación violenta reacción de la gente del cártel de Sinaloa serían otras más en sintonía con todas las de la ciudad del estado del país entero nos informan que el puente sobre el río Maya está bloqueado un terror frío le invadió el puente supo entonces que se encontraban en el lugar preciso a la hora exacta y en el lugar indicado era un campo de guerra desatada por la presunta detención de uno de los narcotraficantes mexicanos y el miembro de la organización criminal del cártel de Sinaloa afuera el tumulto de auto se veía agitado pero no se movía su celular comenzó a deshacerse en notificaciones pero ya no podía desbloquearlo debido a que sus manos se movían frenéticamente al mismo tiempo que se oían todos los balazos que jamás había escuchado tan de cerca con el corazón palpitando de favor vio la sonrisa de su pequeño hijo que seguía creyendo en la simulación de un programa de ordenador vio como la corpulencia de un hombre del bando de los poderosos se aferraba a su arma con aspavientos violentos y otros corrían desenfrenados a la vista mamá estoy seguro que es free fire era muy parecido un videojuego de los más provocadores pero fuera de la pantalla aquel histórico jueves 17 de octubre de 2019 y todavía después el pánico siguió la atmósfera de Culiacán las obras de coches incendiados las calles amanecidas con los restos de la batalla y la sensación de vivir otra jornada violenta provocó en gran parte de los ciudadanos el terror por salir se confirma la liberación de Ovidio Guzmán López hijo de Joaquín el Chapo Guzmán repetían a todas voces cada una de las estaciones emisiones plataformas de streaming y la red mundial de internet el bando de los villanos como lo llamaba el niño había ganado la primera ronda de lectura es Dora Garnica ella también estudió lengua y literatura hispánica en la UAS la maestría de administración pública en el CIDE ha trabajado en el Congreso Estatal Federal y ha participado en exposiciones colectivas de pintura y fotografía y también publicada en revistas es polipacética y muy talentosa como todas las autoras de este libro Dora Garnica agradezco mucho gracias a estos espacios de creación en el que nos conjuntamos y cada una aportó de sus habilidades nos inviste a florecer junto con Marta por ahí muchas gracias desde un café la columna vertebral de la muerte se hirvió desde la polvorosa Obregón volteando su mirada hacia el oriente hombres armados la tienen tomada susurraron los que se arremolinaban presurosos en el pequeño café era la hora precisa en que terminaría la consulta de mi hija yo al poniente atestiguando bajo llave como cuatro cuadras se volvían un continente gracias en este momento quiero decir que el taller del libro cartonero en realidad era una ilusión mía hacer libros cartoneros en la pandemia y hacer unos ahí caseros e incluso hacer un editorial que se llama pronomia cartonera pero realmente yo no tengo habilidades para hacer libros mucho menos bueno lo que hacen algunos pero no podría impartir un taller si no hubiera sido por la generosidad de la artista visual de la artista Marta Romero que está aquí con nosotros que nos dio un aplauso Marta que yo había impresionado en el libro cartonero pero que tiene una experiencia maravillosa en la enamoración y en la y en impartir talleres de libros de artistas de los libros de artistas bueno se dio a la tarea de documentarse de todo esto y nos dio un taller de libro cartonero de donde por eso logramos hacer esta producción bueno gracias a ella y al esfuerzo de todas las asistentes es un producto colectivo y ahora se debe la voz a Elvira Millán ella ha sido profesora secundaria durante décadas también egresada de la licenciatura en lengua y literatura hispánica de la facultad de filosofía y letras y bueno ella escribió una minificción que en este momento compartirá con nosotros Buenas tardes infinitamente agradecida por la presencia de todos ustedes aquí y este acompañamiento y sobre todo pues a quienes hicieron posible pues que salga a luz de este libro hermoso artesanal de manera muy especial aquí a mi querida y siempre admirada maestra Luna bueno este pequeño escrito se llama El Boludo dice El Boludo El Boludo Entropé y los alumnos le sacaron a la cancha para ver el helicóptero que volaba casi alrededor del quecho de aquella escuelita perdida en los confines de la Sierra Sinaloense en el llamado Triángulo Dorado donde estaba trabajando corría el año 76 y el gobierno desplegaba su famosa operación para peinar la sierra de Valdeaguato de todos los cultivos enervantes en mi memoria los boludos se han quedado lejos en esa sierra sembrada de avampolas pero en este octubre del año 2019 los boludos han llegado con nuestro hilo Piyacán la ciudad donde ahora habito y que es un campo de batalla de fuego y de exterminio hoy busca la justicia un hombre que lleva el nombre de un poeta que vive una banda organizada en su ciudad está circulada el horror y el pánico circula por sus calles la gente corre a refugiarse de las balas de metralla que calaban el cemento que se actualizan disparadas por sus dedos casi un niño que no guarda el respeto y a la vida y a la vida los amigos buen amor ya no hay niños en mi escuela la ciudad guarda su vida la ciudad a continuación Agustina Valenzuela narradora y docente quien en el 2007 obtuvo el cuarto premio Valladolid en las letras autora del libro Toco el Violín para olvidar que soy mujer y las conceitos caprichos egresada también de la licenciatura en el libro y literatura hispánica de la facultad de filosofía y letra muchas gracias buenas tardes a todos pues me sumo al agradecimiento de todas a la maestra a la maestra Marta Romero por permitirnos participar en este proyecto tanto en la escritura de las minificciones como en la hechura de las portadas que fue así como muy emocionante trabajar en esto porque era así como que sale ¿no? que pintamos si no somos pintores pero bueno fue divertido y bueno compartimos este el texto el texto es muy breve pero yo creo que todos podemos escribir si vivimos ese día esa angustia entonces pues la invitación es a a dejarnos llevar por la por estas lecturas que nos despiertan emociones y algunos pues que la vivimos quizá también la sufrimos ¿no? un poco a leerlo bien voy a leer el texto que escribí para este para este para este proyecto se llama Un Recuerdo Oscuro hay días que ponen al mundo tras el muro van del gris nuboso al negro agitado se quedan heridos a las 3 de la tarde y nunca sanan gracias su asión Rosy González promotora de lectura estudiante de la Facultad de Historia de la UAS creadora de la página Recomendaciones Literarias Juliacán que realizó el diplomado de Literatura Mexicana en Lenguas Indígenas nos leerá que ha hecho otro diplomado es una estudiante una estudiosa muy destacada ella nos leerá la institución que escribió sobre el jueves de ella Gracias Gracias. Es una maestría de filosofía y otras actividades que ha hecho. Entonces esto es un poquito largo, les tenemos la voz. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Maestra Arina y a sus compañeras por permitirme estar aquí en este libro. Y de verdad tenía tres años que no lo leía y estoy todavía conmovida de la reacción de ese momento. El jueves 17 de octubre, un día gris para Culiacán. Al mediodía se suspendieron las clases. De la escuela de mi hijo me llegó un mensaje. Se les pide de la manera más atenta que registran puntualmente por los niños. Tomen sus precauciones. Nadie imaginó que en ese momento ese mensaje no solo nos estaba cuidando de la lluvia, sino del terror que estaba por vivirse. Al llegar a casa recibimos la llamada de un amigo. ¡Ey, se están agarrando a balazos aquí por Lobreón! Ya no hay ni camiones. Nuestra respuesta fue calmada. ¡Vente a la casa! ¡Aquí estamos! Y soltamos al final un tranquilo. Te esperamos para comer. De la plaza de Lobreón a casa son solo son cuatro cuadras. Así que no tardamos en escuchar al igual que él las rafas. No sabíamos lo que pasaba, ni hoy nos queda claro. Pero lo que sí sabemos, porque lo vivimos, es que las calles de Culiacán se convirtieron en un campo de batalla, que por más de cinco horas escuchamos ráfagas, helicópteros sobre nosotros. Recibimos al celular audios, videos, mensajes que nos dolían y nos llenaban de terror al ver los lugares conocidos tomados por hombres armados. La alerta de que comenzarían a derribar los helicópteros de los militares hizo que nos refugiáramos entre la escalera que va al segundo piso y un baño. Estábamos mi hijo, de siete años, su papá, nuestro amigo y yo. Permanecimos ahí hasta tarde. Por la noche tuvimos que salir a cerrar el local en el que trabaja mi esposa. De camino comprobamos que había sido un completo error. Lo que vi era una zona de guerra. En un puente se quemaban carros. Frente a una gasolinera, una góndola ardía. No había bomberos ni policías y nosotros pasábamos por un lado temiendo lo peor. Por el malecón había carros que tapaban la calle y los esquivaban pasando muy cerca de los locales. Muchas personas iban caminando a sus casas. En ese momento mi hijo, con una voz muy triste, me preguntó Mami, ¿por qué hicieron esto? Lo abracé y lo recosté en el asiento de atrás para que ya no viera. Y empecé a decirle Hijo, cuando crees que si te digan que ser narco es bueno Ahora me siento un poco mal por eso que le dije, pero bueno, fue la impresión. Cuando crees que si te digan que ser narco es bueno, piensa en esto que nos está pasando Y nunca, nunca lo ves como algo bueno. Me arrepentí por salir y me sentí muy culpable por lo que tuve que ver. Más tarde descubrimos que no solo las familias de los militares habían sido tomadas como rehenes Como decían los audios que llegaron a nuestro celular Por la liberación de un hombre al que habían aprendido Sino que todas las personas que habitamos Culiacán fuimos rehenes La lógica de la causalidad aún está sin conocer ¿Quién es el hombre por el que se hizo todo esto? Nadie sabe claramente ¿Por qué una detención a plena luz del día en el centro de la ciudad? Las autoridades se culpan entre ellas ¿No previeron erecciones? Claramente no Trece fallecidos, dice el informe Lo cierto es que al día siguiente en muchas casas había velores Aplausos Aplausos La presentación y con una muestra de la pluralidad de voces Moromay Siorvia Millán Quien es maestra de literatura secundaria Que fue estudiante por un tiempo de la licenciatura de lenguas y literatura hispánica De la facultad de filosofía y letras Nos leerá su minificción Para que vean la pluralidad de tomos y de voces Es lo que hace interesante un libro Yo soy profesora Y es una perspectiva un poquito diferente Bastante diferente que les vivimos este jueves Y va también con un toque de ironía Y mi minificción tiene por título Jueves negro lo que el viento a Juárez Veo humo, miedo, oigo explosiones, ráfagas, mil amenazas Pienso en desenlaces funestos Horas de incierto final Desde mi trinchera Acomodo mi almohada Me estiro Hago otros dos movimientos leves sobre mi pantalla Motorola La apago Cierro los ojos Doy vuelta en mi cama Sonrío dichosa Mañana no hay clases Gracias Porque está En los mismos minutos Vamos a cerrar con brocha de oro Estas lecturas Con la lectura que va a hacer Judith Cárdenas Quien es la directora del área de artes escénicas De mujeres creando Sinaloa La creadora de marchas de poesía Artista en muchas facetas Y quien escribió un excelente poema Cuando le pedí un texto sobre el jueves negro Y como les decía Ese texto fue elegido Entre cientos de textos y de autoras Porque era para el evento del día de la escritora Que como les decía La biblioteca nacional de México Un poco en consonancia con la biblioteca nacional de España Realiza desde hace cinco años Una lectura de treinta autoras En este caso El demás también ha sido En la biblioteca nacional de México De treinta autoras De toda Latinoamérica De España Incluso este año Incluso este año hubo una autora Que dijo española De Mozambique Y ahí fue elegido Un texto del libro Jueves negro De Judith Cárdenas Y sobre eso Sobre esa lectura de mujeres O se elige cada año Treinta autoras Son treinta lectoras Que leen a las autoras Y ese es uno de los varios eventos Que hay en la ciudad de México O en las universidades Diferentes espacios Como hay en Buenos Aires En España En muchas ciudades Cada vez más Eventos literarios de escritoras No tengamos miedo O sea, cada vez más Al ser eventos de escritoras Cada vez más Somos más Las escritoras Que escribimos Cada vez Es más evidente Que buena parte No voy a decir que toda Pero sí Buena parte De la mejor literatura Que se está escribiendo Por lo menos En lengua española Que es por la que puedo hablar Es escrita por mujeres Lo dijo aquí Hace tres, cuatro años La poeta María Ángeles Pérez López Que hoy estuvo también Como invitada En día Zoom Hace cuatro años Estuvo aquí en Cuyacán Y ella Que es una poeta Reconocida En lengua española Es de las mejores poetas Actualmente Bueno, ella Dijo Sin rubor Que De lo que no tenía duda Es de que la mejor policía En lengua española Por lo menos Dijo De todo lo que yo conozco Y es maestra La doctora Por Salamanca Y maestra Y dijo Está siendo escrita Por mujeres Entonces No tengamos miedo Hacer eventos De escritoras Durante siglos Y hasta hace muy poquitos años Se hacían eventos Solo de escritores La diferencia Es que no se decía No se hacía explícito Pero eran Solo escritores Los que Asistían Los que leían En los que se les publicaban A pesar De que las lectoras Y el público Hemos sido Mayoritariamente Mujeres Por lo menos Desde que se registra Desde el siglo XIX La mayoría De quienes leemos Entre hombres y mujeres La mayoría De las lectoras Bueno En el universo De la lectura Somos mujeres Entonces Bienvenido Este encuentro Literario Inés Arredondo Que Es un poco Como dijo A los que se han hecho En años anteriores De Eventos Para escritoras Yo creo que las escritoras También Necesitamos Nuestro espacio propio Así como necesitamos Nuestra habitación propia ¿Sale? Como lo dijo Virginia Wills Bueno También Necesitamos Nuestros espacios propios Además De estar En los espacios Mixtos Que siempre han existido Bueno Pero Pero Que Como les decía Eran mayoritariamente De hombres Y nadie Nadie Se sorprendía En el público Estaban mujeres Quienes les llevaban El café Eran mujeres Quienes Les llevaban El micrófono En su casa Que no les hacían La comida Todo Y nadie ¿Por qué se reúnen Solo los escritores? Si no invitan No invitan Escritoras Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Solo Decían libros Que publicó Tal editorial Los cien eran De hombres En cambio Ahora Si una editorial Publica 50 libros De mujeres Y 50 de hombres Puede ser Motivo De polémica Pero Yo creo Que es el Tiempo De las mujeres Es el Tiempo De las escritoras Los escritores Seguirán Afortunadamente También escribiendo También se necesita Esa visión Pero También Yo creo Que La literatura Actual No sería Lo que es Sin la Perspectiva Sin la visión Sin la escritura De las mujeres Y bueno Ahora si Voy a ceder la voz A Judith Cárdenas Para que nos dé El poema Que ella escribió Sobre el joven negro Y que ayer fue leído También En la biblioteca nacional Muchas gracias Agradecerla A la maestra Dina Que Literalmente Si ella no me hubiese pedido Escribir algo Para el jueves negro Pues no lo había hecho Justo De todas esas etapas Crisis Y periodos En los que uno dice No puedo escribir Era uno de esos momentos En mi vida Y Encima con este acontecimiento Tan fuerte Yo vivo aquí en el centro Y tengo un centro cultural Aquí mismo Entonces estábamos sitiados Los balazos En todas partes Se escuchaban aquí Así Súper dramático Y Me costó mucho Escribir algo Y dije ¿Qué escribo? Después de algo así ¿Quién quiere poner el dedo en la llaga? ¿Quién quiere acusar? ¿Quién quiere salir a Levantar una denuncia A estas alturas? Aunque no sabíamos Si se había terminado O no Era todo como Muy confuso Nadie hablaba al respecto Solo Se acabó El fulano sigue vivo Y todo 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 Recuerdo Un tweet O una publicación De De la dirigente De Desagüesos Guerreros Que decía Ojalá Así se movilizara la ciudad Cada vez que desaparece El hijo de alguien O la hija de alguien Me pareció Súper contundente Y Pues me ayudó A escribir un poquito De ahí este Con muy poca creatividad El título es Para un jueves negro Y va a ser Ponerle voz A la piel Al escalofrío Que detona las balas A la angustia E incertidumbre Al fuego Al secuestro A la amenaza E impotencia Al correr De transeúntes Fuera de contexto Al pueblo desinformado A la ciudad Que calle Ponerle voz A madres en angustia A hijos Que ven oportunidad De un dinerito Extra A los ciegos guardianes De la sagrada familia A los eternos Promotores de la violencia A los morbosos A las que rezan Ponerle voz A un jueves negro A las cenizas Seguridad De un estado corrupto A las cenizas Seguridad De un país corrupto A la tierra Ennegrecida Con sudor y sangre Al ciudadano Sometido Por la enajenación A empleados Durmiendo en el baño De la oficina A niños Coleccionando casillos De balas A familias Acampando en centros Comerciales Ponerle voz A un silencio Que solo es interrumpido Por detonaciones Hacerlo Agradezco Infelitamente La presencia De todas Y todos ustedes Y bueno Hay una mesa De narradora Muy interesante A continuación Asticker 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 Gracias. Gracias.